Estas son imágenes de algunos de los ganadores del segundo encuentro de Mastines de Aracena. Un total de 38 ejemplares han participado en esta segunda edición, procedentes de Badajoz, Huelva o Sevilla. Y deciros que el segundo encuentro Mastines de Aracena se ha dado muy bien, con un sardo de 56 inscripciones y 36 perros asistentes. Hemos tenido casi, vamos, más de un 60%. Decir que ha sido un día estupendo, hemos tenido, como he dicho, muchos perros y vamos, que se han repartido bastante los proyectos y los trofeos. Hemos tenido gran variedad de ganadores hoy. Pues hoy hemos tenido perros de Cádiz, de Lebrija, del Cuervo, de Llerena de Badajoz, de Montijo de Badajoz también, le hemos tenido de Aracena, de Huelva, de Matalascaña. A mí hemos tenido una gran variedad de asistentes. Buena participación y buen nivel en un encuentro que se desarrollaba el pasado domingo 5 de febrero. Pues por categoría hemos empezado con muy cachorro, que ha ganado una perra de San Silvestre de Guzmán, de un criado llamado Eladio. Ha traído una cochonera de cachorros muy buena y ha ganado Kira. Después en categoría cachorro ha ganado también una perra, en este caso de Cádiz, Retama de la Rabiza. Después en categoría jóvenes ha ganado también una perra de Cádiz, que se llama Lucina de la Rabiza. Y en Machos ha ganado Acio de la Majada de los Robles. Después hemos tenido en clases abiertas Machos ha ganado Argón de Cueto Negro, de mi propiedad. En categoría hembras en abiertas ha ganado una perra también de aquí de la cena, se llamaba Dalila de Fuenterrumbre, de propiedad de Javier Jiménez, de un vecino de aquí de la localidad. Después la mejor pareja se la ha llevado un chico de Llerena de Badajoz. Se ha llevado la mejor pareja, una pareja de perros procedentes del norte, de muy buen calibre. El mejor movimiento también se la ha llevado el perro ganador en jóvenes. La mejor cabeza se la ha llevado Argón de Cueto Negro. A las 11 de la mañana arrancaba este encuentro en el que han participado perros con y sin loe y al que debían de acudir con vacunas al día y chip. Se miraba que la morfología fuera la correcta, que todos los perros estuvieran completamente sanos, se ha mirado que tenían vacunas, su microchic es obligatorio. Después lo que buscamos es la mejor morfología, los perros más completos. Y es lo que hemos mirado, que tuvieran sus bocas correctamente, que no tuvieran anudaciones en la cola, que sus costillas estuvieran en perfectas condiciones. Que vamos lo más completo posible. Segunda edición del encuentro Mastinero Ciudad de Aracena, que ha contado también con un concurso infantil. Y después hemos tenido el concurso infantil, que ha sido lo más divertido, que hemos tenido 14 niños que se lo han pasado bomba, con un resultado todos han ganado porque ahí no gana ni pierde nadie.